Música Siendo las 11 de la mañana con 40 minutos del día 24 de agosto de 2012 Doy por inaugurados los trabajos del seminario Trascender en Grande Deseando que las reflexiones, aportaciones y retos que en ellos se presenten Sean el punto de partida para emprender acciones que contribuyan a que los adultos mayores tengan mejores condiciones de vida Sean revalorados por su familia y sean respetados en todos sus derechos sociales Enhorabuena y muchas felicidades Música Como puede observarse los alcances de la cátedra son innumerables Por lo que la Universidad de Anáhuac y la Facultad de Responsabilidad Social que tengo el honor de dirigir Reiteran públicamente su compromiso por coadyuvar al desarrollo de los pueblos indígenas Y agradece al gobierno del estado y al señor gobernador en lo particular Su interés por fomentar la investigación que seguramente redundará en un mayor desarrollo integral de estas comunidades Queridos amigos, señor secretarias, muchísimas gracias por confiar en la Universidad de Anáhuac y en nuestra facultad Muchas gracias Asimismo, el convenio estipula también También en ejercicio de la responsabilidad social El diseño conjunto de estrategias y mecanismos para la lucha efectiva en contra de la pobreza Que sufren nuestros grupos indígenas en el Estado de México Estamos conscientes del gran reto que todo ello significa Y del elevado compromiso a que nos conduce la firma de estos convenios Y con el apoyo entusiasta y decidido de todas sus partes Estamos también seguros de que las acciones que de ellos derivarán Llegarán a ser de enorme apoyo y beneficio para el respeto y la salvaguarda De los derechos fundamentales de los grupos vulnerables mencionados Y cuyas representaciones hoy nos acompañan ¡Gracias! 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 Llega el momento en que tenemos que hacer esfuerzos conjuntos entre el gobierno Entre la sociedad, entre las instituciones académicas A efecto de enfrentar los grandes retos que implican la desigualdad, la marginación y la pobreza En nuestro país y en el Estado de México De ahí la conveniencia de llevar a cabo la firma de este tipo de convenios Que nos permiten precisamente utilizar las grandes fortalezas de instituciones académicas Como es la NAWAC Para llevar a cabo estudios y desarrollar estrategias que nos permitan fortalecer la política social del gobierno del Estado de México A mi forma de pensar, yo creo que es la fortaleza o el fortalecimiento que se le da a las instituciones Por un lado siempre se ha platicado sobre la desvinculación entre gobierno y academia Aquí es precisamente donde la academia nos da los elementos teóricos y metodológicos Para que el gobierno los aplique en beneficio En particular el convenio que se firma sobre la población indígena Los grupos indígenas, los adultos mayores y las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!